Largaron el premio Pelo de Liebre, partió retrasado el 4 al tiempo que el 5, gana o gana sale a hacer la delantera, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 3, South Delfi que viene en el segundo lugar, tercer lugar por dentro para el 1, Purpurina Dubái, expectante viene por el lado exterior atropellando el 9, Ternura Negra, descontado los primeros metros de la prueba y sin variantes en la vanguardia, siempre el 5, gana o gana, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 3, South Delfi, tercer lugar por fuera para el 9, Ternura Negra por dentro viene cargando el 1, Purpurina Dubái, más atrás abierta se viene desempeñando el 7, la Tarabiata, 400 en 25-04, siempre con el 5, gana o gana en la vanguardia, ahora estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 9, Ternura Negra que viene desempeñándose por el lado exterior, las participantes abandonan el code y hacen su ingreso a la recta final, último 600 metros de carrera con lucha en la delantera por el centro de la pista, el 5, gana o gana, por dentro viene cargando el 3, South Delfi, más abierto viene haciendo lo propio el 9, Ternura Negra por dentro intenta filtrarse el 1, Purpurina Dubái, las competidoras van a pasar por los 400 metros finales, siempre con lucha en la vanguardia por la empalizada, viene ganando terreno el 3, South Delfi abierta en larga carga y por el exterior de la pista viene atropellando el 9, Ternura Negra por dentro se filtra el 6, Super Trifa faltando ya 100 metros de carrera, el número 6 Super Trifa pasa a comandar las acciones por fuera, viene cargando el 9, Ternura Negra, pocos metros para el disco, se impone el 6, Super Trifa con apreciable ventaja y cruzaron el disco. Super Trifa con apreciable ventaja y cruzaron el disco. Super Trifa con apreciable ventaja y cruzaron el disco. Super Trifa con apreciable ventaja y cruzaron el disco.